Sí, buenas tardes familia, te habla Joe, estoy hoy en Port Canaveral, aquí que están los cruceros que salen del centro de la Florida, costa este, al lado de la NASA, al lado de Cocoa Beach y aquí hay muchos cruceros que salen de aquí, hoy no hay ninguno, ok, pero si hay mucha industria de pesca, de que gente va al Tamar a pescar, traen este, peces a caballito de pescar y lo ofrecen a los restaurantes, y aquí hay muchos restaurantes que se puede comer muy bien y bien fresco, ok, esto es la parte de los cruceros aquí a mano izquierda, hay una callecita por aquí, estoy viéndose por aquí, a la derecha, creo que por aquí mismo, a ver, ajá. Hay un montón de kiosquitos, un montón de restaurantes de por aquí, no, ok, vamos a meterlo por acá, ok. Seguimos por aquí, andamos en el Jomo, vaya, para que veas esto aquí, te quiero enseñar una zona que si quieres comer marisco fresco, fresco, a caballito de pescar, especialmente por la noche, aquí mismo, eh, te lo quiero enseñar, hoy, estamos hoy en Cabo Cañaveral, Cape Canaveral, aquí hay playas, North Atlantic, si, 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 no, aquí a la derecha, creo que, ya, parece que es verdad, mira, welcome to the city of Cape Canaveral, no vea ahí el letrero, la mano derecha, mira lo de ahí, ajá, por aquí no era, espérate, perdón, esto no se llama Cape Canaveral, se llama Port Canaveral, Port Canaveral, yes, Cape Canaveral es donde salen, donde despegan los cohetes que están 15 minutos de aquí, eso, aquí la vida revuelve alrededor de los cruceros, el turismo, NASA, el Space Force, eso es nuevo, hay una callecita por aquí, que la estoy buscando, wow, vamos a ver si es por aquí, creo que aquí mismo, no, esto es Jetty Park, bueno, me lo perdí, bueno, ¿qué vamos a hacer?, seguimos por aquí, déjame enseñarte el vecindario, esto es Port Canaveral, tienen hoteles, hay condominios, hay apartamentitos, en la playa, esto es al ladito de Daytona, perdón, de Cocoa Beach, pensaba que por aquí iba a haber algo más, pero no, no, no te vayas, lo que sí que hay muchos apartamentos, como estos, que se venden, los puedes usar para ti, o los puedes alquilar, algunos sitios te lo permiten, pero en muchos sitios te lo permiten, mira, este tiene un parque acuático, ya, ocean building, si, pero hay control de acceso y no tengo break, ok, a ver qué se ve por acá, aquí, ay, yes, cada vez que hay un despegue, viene un montón de gente para acá, se quedan como dos o tres días, yes, y ahora están habiendo despegues todos los meses, casi todos los meses, este es el Solana Shores, que no me van a dejar entrar, pero mira, yes, tú te imaginas un apartamentito allá arriba, tú te imaginas un apartamentito allá arriba, yes, al ladito de la playa, al otro lado está la playa, qué nítido, se llama Shorewood, ok, aquí también puedes venir a Cocoa Beach, o aquí, y alquilar una lancha, o hay alguien que te lleva a pescar en alta mar, claro que sí, eso es bien común, te llevan a bucear, aquí cerquita hay una bahía fosforescente, yes, que puedes ir de 11 de la noche a 2 de la mañana, y la agua brilla cuando los remos tocan, el agua es algo bien interesante, lo hice una vez, y quiero volverlo a hacer, pero ves que hay muchos apartamentos de estos, muchos towns, algunos son apartamentos, otros son townhouses, la diferencia entre un apartamento y un townhouse, es que el townhouse tiene sala, comedor, cocina abajo, y los dormitorios abajo, esto ves que hay dos, esos son apartamentos, yes, pero ok, si tú quieres un sitio para venir, cuando tú vengas de vacaciones, al ladito de la playa, Jerry Parker está ahí al lado, claro que sí, voy a poner esto aquí, a ver, esto mismo es, sí, y Jerry Parker es donde muchas de mis familias les gusta ir, yo fui tantas veces que ya no me gusta ir, pero, encuentro otras playas más lindas que Jerry Parker, por eso es para mí, si nunca has ido, tienes que ir a Jerry Parker, tienes que ir a la derecha, a ver cuánto me quieren cobrar por Jerry Parker, creo que es 20 dólares, vamos a ver, estamos hoy en Port Canaveral, al ladito de la NASA, sí, a ver si me tiro por aquí, bueno familia, si te interesa comprar propiedades en la playa, sea, eh, Cocoa Beach, sea, voy hasta Daytona, sea Cocoa, sea Titusville, yes, Cocoa, Cocoa Beach, welcome to Port Canaveral, vamos a salirnos de aquí, aquí hay mucho surfing, yes, es bien popular aquí, al ladito de aquí en Cocoa Beach, estos son los puertos, hay mucho trabajo, si logras conseguirte un trabajo en el puerto, te puedes buscar un billete, claro que sí, enseñándote una alternativa, cerca de Disney, a mí, sabe, yo digo, si voy a estar lejos de Disney, que es donde quiero estar cerca, pues déjame estar en la playa, eso, esto es uno de los sitios que estamos considerando ir a Sol y yo, para comprar, que vamos a comprar ahora, pronto, la casita de nosotros estamos ahorrando cierto dinerito, pero claro que sí, porque es caro comprar, sí, no es, vas con mil dólares y te dan una casa de 300 mil dólares, no, hay que tener, ¿cuánto tienes que tener?, mínimo 10%, a menos que seas veterano, pero necesitas un mínimo de 10% del valor de la casa para pagar la cota inicial, los datos de cierre, los prepagos, las infecciones, sí, necesitas 10%, si la casa vale 300 mil, necesitas 30 mil dólares, tienes que sacrificarte a ahorrar dinero, sí, pero si compras casa, oye, pero me perdí el sitio, es que hace tiempo que no vengo, y no encuentro el sitio que estoy buscando, que hay mariscos, pero uno detrás del otro de mariscos, sí, es, no, lo encuentro tiene que ser aquí a la inquieta en algún lado, bueno familia, si te gustan los videos, dale like, compártelos, déjame un comentario, suscríbete a este canal, voy a tratar por aquí, si, ya ves que dice esta letra, ah, marital center, the cove, será el el cove, no sé, ajá, ve un grid allí, qué es esto, me voy a tirar por aquí, ajá, mira aquí tienes un hotel, seafood, pero hay una calle que no la encuentro ahora, mira, aquí también puede, hay un, una, un barco que sale, que es casino, yes, que va al tamar y regresa, Canaveral Cove, ahora quiero ver qué es lo que hay por ahí para adentro, pero sí, esto es nuevo, ah, mira que bien meta en la calle, sí, verá, esta es, sí, esta bien meta es, ve que vienen los barcos, de pescar en alta mar, y le venden todo lo que pescan a estos restaurantes, o aquí puedes comer, yeah, aquí me invito, eh, sí señor, ve que hay muchos restaurantes de marisco, cada cual tiene una vibra diferente, mira, mira, mira el letrado que dice Deep Sea Fishing, lo ves allí, ellos te llevan a pescar, claro que sí, y después pues tú haces con lo que pescas, se lo vendemos a los restaurantes, dame un segundito, vamos a salir de aquí, ves que hay muchos restaurantes de la mano derecha, sí, sí señor, que puedes venir, caminar con la doña, esto es bien lindo por la noche, esto es bello, bien prendidito, tiene múltiples restaurantes, diferentes opciones, para ti y para tu familia, claro que sí, ven con la novia, ven con la doña, aquí mismito es, voy a virar cuando llegue ahí arriba, y le voy al otro para hacer mi signo aquí, para que no tengamos el sol en la cara, no te me vayas.